Tras acuerdos entre el Ministerio de Educación y la Federación Nacional de Departamentos, el programa de alimentación escolar pasará a ser manejado por las gobernaciones solo en el año 2015 y no en el 2014, como se había anunciado. La decisión fue modificada tras conocerse que el programa tenía un enorme déficit y que para los entes regionales sería casi imposible asumir el compromiso de llevarles un buen servicio de alimentación a sus niños y niñas. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, reiteró el compromiso del gobierno departamental de continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para asegurar una atención adecuada a los escolares de nuestro departamento.